Quique y lo insólito. Llevamos ya muchos meses que inició el COVID-19 y que se está en cuarentena, y yo creo que ya todas las personas deberían de entender que sí existe el COVID-19 y que tenemos que usar el cubrebocas. Quiero que vean lo que sucedió en Fresnos, California, donde una mujer entra a una tienda, pues bueno, de comida rápida. ¿Qué es lo que pasa? Que no trae el cubrebocas y el personal le dice no te podemos atender porque no traes el cubrebocas. La mujer estalla en histeria y agresiones, se enoja y empieza a hacer su berrinche. Obviamente ellos se alejan al ver que ella se puso agresiva y esto, precisamente, esto fue lo que sucedió. La mujer los empezó a agredir, los empezó a ofender, les empezó a gritar que la atendieran en ese momento porque ella tenía muchísima hambre y que la tenían que atender, que era su obligación. Entonces, obviamente, ellos lo único que hicieron para no entrar en polémica, no pelear, se retiraron. Ellos hicieron lo correcto. Claro, claro, hicieron lo correcto. Volvemos a insistir, la verdad es que todos estamos pasando por situaciones incómodas, que no nos agradan del todo, pero tenemos que cumplir, tenemos que someternos a unas normas por el bien de todos mismos. Y déjate del bien de todos mismos, o sea, se trata de mi vida. Pudiera ser muy exagerado lo que estamos viendo, pero estoy poniendo en riesgo mi vida. Yo, si la voy a atender, pongo en riesgo mi vida si ella no trae un cubrebocas. Claro. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otra?